Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la papiés. Y alfombrarte de claveles la gran mía, y al regarte con vinillo de jere. El chico de nagasajo postinero, con la crema de la intelectualidad. Y la gracia de un piroporre trechero, más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, 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 cachito de la España en gratis. Coral, contento dios, la cuna del requiebro y en chocis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y va a saber lo que esco de la fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Madrid, 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 Madrid. Madrid, 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 Madrid. Madrid, 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 Madrid. Y en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y va a saber lo que esco de la fina y armar la tremolina cuando vengas a Madrid. Madrid, 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 Madrid. Y es cierto que estoy haciendo la relajera müsada a Leifみas, para cualquier canción y armar el Correo óptico más,